El tomate tiene diferentes colores según su punto de maduración, ¿verdad? Pues según tenemos un tomate más naranja, menos maduro, será más rico en betacaroteno que tiene este color más naranja que se lo da por ejemplo a la zanahoria. Luego cuando va madurando nos encontramos un color rojo más intenso. Ese rojo es debido al licopeno. El licopeno digamos que es la sustancia estrella beneficiosa para la salud que tiene el tomate. Es un potentísimo antioxidante y además nos protege de la aparición de cataratas porque se acumula en el ojo y entonces nos protege frente a la radiación solar y a la degeneración del paso de los años y por eso ejerce su acción protectora. También en el corazón y en los vasos y en la arteria sanguínea. Una característica que tiene el licopeno es que no se absorbe muy bien en condiciones normales. Por eso tenemos que triturar el tomate o hacer un sofrito, calentarlo un poquito y además mezclarlo con aceite de oliva. Con estas características obtendremos el máximo potencial nutricional que tiene el tomate. Así que recordad, no solamente un tomate alineado con un poquito de aceite sino por ejemplo un gazpacho puede ser una manera buenísima de obtener todos sus nutrientes.